Juré hacerte llorar Y hacer sufrir hasta lo más profundo a tu corazón Hasta destrozar todo tu honor Y así terminar con este ardor Para que pagues este sufrimiento Como lo he pagado yo Y te he equivocado Por estar a tu lado al vengar de mi enamorado Y has quemado por el fuego la sangre Y te he enterrado No, 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 no ¿O qué? No, no puede ser No puede ser, ¿qué, Sarita? Franco, es que, ¿tú sabes qué es esto? Pues, ¿qué es? Dime ¿Tú sabes qué es esto? ¿Qué es? Es un inacta de matrimonio Tú y yo nos casamos Yo también suspiro por ti Porque te extraño Pues yo no Y no vuelvas a buscarme Pues no te creo, Sarita Y por eso no podrás evitar que te siga buscando Hasta convencerte de que te amo ¿Qué estás perdiendo tu tiempo? Por favor, Sarita, escúchame No me toques No vuelvas a buscarme, por favor Nunca Ay, Sarita, por favor Escúchame, Sarita Sarita Vámonos Condenada, potrán Si sabe montar bien, la condenada Pero no voy a descansar hasta que me perdone Yo voy a domar esa yegua Como que me llamo Franco Reyes Ximena Ximena No te vayas, mi poquito No te vayas, ojitos de cielo No te vayas Te pido un favor No vuelvas a hablarme así Ya no tienes ningún derecho Ah, no tengo No Pues te equivocas El amor que siento por ti Me da todo el derecho a hablarte como Dios manda Con cariño Si viniste a burlarte, mejor vete No estoy de humo para tus bromas Jamás me van a volver a hacer reír ¿Qué? ¿No me extrañas? ¿No extrañas mis brazos? ¿Mis besos? ¿Mis voz? Siéntate Te amo No 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 extraño nada Yo estoy de regreso a mi casa Donde jamás debí haber salido Aquí nadie se va a vengar de mí Soy dueña de mi tiempo ¿Te quedó claro? Ahora me voy Tienes razón, Jimena En tu castillo No ocurres peligro Aquí nadie se va a vengar de ti ¿No? Con don Fernando Doña Gabriela cuidándote Aquí te puedes Comprar todos los zapatos Lo que tú quieras Aquí no sudas No te cansas No trabajas ¿Viste bien? Todos los zapatos que quieras Mira, no te quiero quitar tu tiempo Nada más quiero que me firmes Que me firmes Estos papeles ¿Me ve así? Que no son papeles de divorcio Son los papeles que Permiten A Pablito ser Adoptado legalmente ¿Dónde tengo que firmar? Que conste que solo Lo hago por el niño No se olvide Que tiene que firmar Con el nombre de casada Jimena El Sondo De Reyes Aunque le guste o no ¿Usted se viene casada Conmigo? Acádese Conmigo Pues no se olvide Hasta la próxima Si le guste o no Que sound Conmigo La fe ¡Suscríbete al canal!